Sí, más conmovedora que yo he escuchado. Se trata exactamente de una muchacha de Honduras, de la parte de Olancho, afroamericana, negra. Estuvo aquí varios días, estaba un poco enferma, muy acomedida, en la cocina, etc. Y un día nos dijo, ya me voy. Y a los 15 días me habla, por teléfono. Dice, Padre, te agradezco por todo. Tuve unas que otras desaventuras en México, pero logré llegar al río Bravo, a Matamoros. Y en la noche pasamos unos cuantos. Y cuando me incorporé en el suelo americano, le dije, gracias, Señor, mi sueño se ha cumplido. Y de repente escucho una voz que me dice, levanta tus manos y volteate despacio. Era un agente de la migra. Me puso las esposas, me dijo, súbete a la camioneta. Y ahí la mujer, al teléfono, empieza a llorar. Dice, Dios me perdone, y usted me perdone, Padre, por lo que le voy a decir. Le dije, oficial, te pido un último favor. Saca tu pistola y mátame aquí, porque yo soy un fantasma andando. No hay para mí regreso. Deja que mis hijos, allá en Honduras, puedan decir, mamá murió en territorio americano. El oficial se quedó mirándome, Padre. Y luego me quitó las esposas y me dijo, mujer, no te he visto. Vete. Y le estoy hablando desde Chicago. Can you imagine, you know, picking up your family and leaving your own country and traveling like that. They come with, sometimes just the clothes on their back. Sometimes they have a garbage bag. Most of them come with nothing. So, it takes a lot of courage. So, you know you're getting good people. Mentira lo que dice, mentira lo que da. Hay un interés muy grande de fondo en la cuestión de los migrantes. Yo creo que son la mejor presa para engordar el capitalismo. El migrante indocumentado le conviene a Estados Unidos, le conviene a cualquier país. Y no se habla mucho. ¿Me vas a decir que Estados Unidos no puede detectar los indocumentados? Esta es historia para locos. Mentira lo que manda, mentira lo que manda, mentira lo que manda, mentira lo que manda. Mentira, mentira, una mentira, mentira la tristeza cuando empieza... Es increíble para nosotros. No costa al gobierno nada. No hay seguridad social. No tienen que pagar. No hay medicamento. No hay AFDC. No hay que ayudar a las familias de dependencia. No hay que pagar. None of that they can participate in. Pero le conviene. Porque no pagan impuestos, no tienen o le dan sus derechos y queda más para un país para ir a hacer la guerra donde quiera. Eso es para un país, le sobra muchísimo. Esto es que... Me vas a decir que un indocumentado no le da mucho más ganancia que una persona que tiene que pagarle todos sus derechos. Y después un indocumentado nunca va a pelear sus derechos. No está indocumentado en un país. Es una gente muy bien comportadita, es una gente pacífica que no la está creando problema y se crea problema y ya ve que rapidito así los deportan. Pues nosotros aquí cerramos trabajo raramente. A nosotros nos viene a molestar. Y hay mucha gente que aquí viene a tomar la droga y todo, no les dicen nada. Y el policía luego lo que hace, viene el policía y uno no le puede contestar nada porque le dicen ya, va para el bote. Cada vez pasaba un policía allá, me iba a atropellar a mí. Se echó la patrulla encima. Allá arriba. Nada, pues me atropelló. Me echó la patrulla encima y yo no le dije nada. Muchos dicen que porque no hablamos inglés, pues yo no te voy a decir que hablo buen inglés, por así me defiendes. Pues only hay lo que fue ya. Ahora un día no te digo. No te digo.